Música ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No, bueno, sí! Sí, gracias. ¡Gracias por visitarnos! ¡Hola a todos! Soy yo, Mickey Mouse. Oye, ¿queréis entrar en mi casa? ¡Pues muy bien! ¡Vamos allá! ¡Casi se me olvida! Para que la casa aparezca, tenemos que decir las palabras mágicas Mishka, muska, miñiñón. ¡Prepedidlo conmigo! Mishka, muska, miñiñón. ¡Buenos, bueno, bueno! ¡Ven, ven, ven! ¡Hacemos listas! Donald, Daisy, Goofy, Pluto, Minnie, Mickey. ¡Bravo, bravo! ¡Pupi aprende a bailar! ¡Sí, bienvenido a mi casa! ¡Eh, mirad! ¡Es mi buen amigo Flopo! ¡Pupi aprende a bailar!